Las tres condiciones que pone el Tuca Ferretti para llegar a Pumas La situación en la que tiene Lilini a los Pumas es más que crítica y como máximo responsable de la crisis será el primero en salir del equipo con tal de que la racha negativa mejore un poco y entre en arrepechaje Uno de los nombres que más ha sonado para sustituir a Lilini es el de Ricardo, el Tuca Ferretti quien ya sabe lo que es dirigir al equipo y hacerlo campeón algo que ninguno de los últimos que han estado en el banquillo ha podido Ricardo Ferretti ha mencionado en diversas ocasiones que le encantaría volver a dirigir a los Pumas pues le tiene un cariño especial pero para que regrese al equipo ya vea puesto sus condiciones a la directiva Ferretti ya le habría informado a la directiva comandada por Mejía Barón que se acabaron los fichajes bomba además de que quiere hacer una limpia en la plantilla y quiere retomar la esencia de la institución con la cantera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!